Yo nunca te podré olvidar y te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar, sin pararme fue un honor Miguelito Mi hija y mi chido, Miguelito Yo nunca te podré olvidar y te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar, sin pararme fue un honor Hola que tal, tu como estas? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí, por eso estoy aquí Hola que tal, tu como estas? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí, vuelve pronto baby Ya que pasa el tiempo, no te he olvidado Yo me di cuenta que aun te amo, que sin tus besos No soy feliz, que no es dominio en esta sonrisa Cuando te quiero, cuando te extraño Me desespero, vuelve a mi lado Cuando te quiero, cuando te extraño Mi amor, no te imaginas cuando te amo yo Cuando te quiero, cuando te extraño Yo nunca te podré olvidar y te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar, sin pararme fue un error Miguelito Yo nunca te podré olvidar y te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar, separarnos con un error Hola que tal tu como estas, dime si eres feliz Porque ya yo me rendí, por eso estoy aquí Hola que tal tu como estas, dime si eres feliz Porque ya yo me rendí, vuelve pronto baby Y aunque pasa el tiempo, no me he olvidado, yo me di cuenta que aún te amo Que sin tus besos no soy feliz, que me domino en esta mentira Cuando te quiero, cuando te extraño, me desespero, vuelve a mi lado Cuando te quiero, cuando te extraño mi amor, no te imaginas cuando te amo yo Cuando te quiero, cuando te extraño, me desespero, vuelve a mi lado Cuando te quiero, cuando te extraño mi amor, no te imaginas cuando te amo yo Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar, separarnos fue un error